Aquí me tienes amigo prolongando este trabajo porque ya un vídeo me trajo para quedar bien contigo Aquí me ves al abrigo tierno de la primavera Aquí estoy hecho bandera que frente al viento se expande por esta familia grande que eternamente me espera Para que en ti no se aloje la pena que más irrita ven a huir a de visita cada vez que se te antoje Yo evitaré que te moje el chubasco de la pena Porque en mi casa que llena garrafones de amistad no hay mucha comodidad pero la atención es buena Como que siempre he dormido descansando una ilusión El corchón de la atención para mí es el preferido En tu casa que es un nido noble sencillo cabal En tu casa original donde estruje mi pañuelo puedo dormir en el suelo que me siento bien igual A mi casa original donde está la poesía puedes venir cualquier día que voy a atenderte igual Como que en mi es natural esta amistad que improviso Ve de nuevo al cobertizo de mi hogar que te reclama y te vuelvo a dar la cama aunque me acuestes en el piso Mira si tu hogar alerta suele proteger café que del yato suele proteger mi fe que del yato me café sin que tocara en la puerta Siempre que el amor despierta la visita nos convoca Y como ese café boca el amor de un pecho justo me voy a llevar el gusto eternamente en la boca Cuando mi suegra coló ese café que te trajo me le tiré por debajo pidiéndole y no me dio Mi boca le suplicó pero me dijo en un grito no me pidas leoncito que yo no te lo daré que este café que colé se lo llevo a Manolito De ese café que es tu orgullo a este muchacho que pasa le hubieras dado una taza que para mi es un orgullo Giovanni es como un cocullo iluminando este rol Juaniro que en su control siempre nos llega modesto y para mi que le apuesto a las modernas al sol Después que me lo negó con el alma sonriendo yo no le seguí pidiendo del café que te coló Hasta aquí lo transportó a este imaginario Edén Tengo tranquila la cien sin que me hinque un marabú porque tomándolo tú lo estoy tomando también Creo que entre vos Los hermanos cuando el cariño se integra Si alguna mano se alegra se alegran las cuatro manos Aquí estoy entre verano sin un presagio de frío Aquí estoy entre verano sin un presagio de frío Aquí me tienen con brillo derritiendo la expresión Junto al único león que no ataca al lado mío Ovidio me dijo hoy cumpleaños mi princesa Ovidio me dijo hoy cumpleaños mi princesa Por eso con más firmeza esta canturía voy Yo que en su fiesta estoy a las cisternas me agito No te olvides manolito que en este hogar sin engaños Festejan sus cumpleaños Festejan sus cumpleaños Marianela y Eduardito Si festejan sus cumpleaños mi princesa Si festeja tu princesa que es adorno del batey Tengo que sacarme un quei rimado de la cabeza Y por el niño que empieza a tener luz en la faz Por ese niño quizás que ya es parte de mi exceso Déjame entregarle un beso lo mismo que un padre más Para que esos pequeñuelos tengan lo que no sea poca La piñata de la boca está echando caramelos Así los miro gemelos por donde el idioma riela Pondré la última espinela de Juan Nápoles Fajardo Entre las manos de Eduardo y tus ojos Marianela Para que esos pequeñuelos gocen con los versos míos En el vientre de los ríos hay un aborto de anzuelos Parece que son gemelos con diferencia de edad Y como a maternidad también le he sacado brillos Le deseo a tus chiquillos eterna felicidad Porque la felicidad y venga a tu casa echa un coro El sol con flechazos de oro detiene la tempestad Con cuanta sonoridad estoy soñando epopeyas Hay que alzar las manos huellas de Duartito el machicuelo Y abrir un hueco en el cielo para que lluevan estrellas Ojalá que llueva estrellas en la cuna y en la cruz Para cuando no haya luz iluminarme con ellas Un pequeño dejan huellas que iluminan este hogar Pero es bello presenciar a un niño feliz crecer Como pretendiendo ser desmochador de un palmar Si un soplo de oscuridad y por tu pensamiento rueda Esta luz que a mí me queda la comparto a la mitad Amo la sinceridad y que me palpa y que me guía Si la oscuridad te empilla te viene a nublar el alma Pídeme el sol que en el alma tengo oculto todavía Para que la poesía esté al nivel de la palma Me puedes pedir con calma puntos Si existe una herida Si existe una herida Si tiene los labios rojos dándole un beso a la vida Si lo oscuro te intimida no te detenga vecino Sigue por ese camino No vayas a abrirte el pecho que para alumbrar a un niño Un cocuyo de cariño tengo el lenguaje hecho No vayas a abrirte el pecho que para alumbrar a un niño Mira ese niño Mira ese niño derecho sobre este suelo mambí Música Mira ese pequeño ahí con cuanta ilusión espera Como si oyendo estuviera Como si oyendo estuviera algún cuento de Martín Música Yo para cantarle a un niño soy más juguete que palma Yo para cantarle a un niño soy más juguete que palma Y echo en el nylon del alma caramelos de cariño Música Todos los astros me ciño en las imaginaciones Porque si a mis pulsaciones las cortaran por un tramo En vez de sangre derramo caramelos y bombones Música Caramelos y bombones se unen en esta cosecha Para eso yo tengo hecha una tienda en los pulmones Música Música Niño que a escucharte pone aplaude con ilusión Música Ahora que tu corazón como es infantil parpita Un poco de candelita y otro poco de león Música Música Yo tengo de candelita y lo aguja sueño y rueca Yo tengo de candelita y lo aguja sueño y rueca Pues temo que esta muñeca se empiece a sentir marchita Música Y el adentro se me agita un volcán en erupción Y donde las rimas son como los hierros calientes Por complacer los oyentes Yo soy igual que el león Música Deja que impere tu brillo Deja que crezca tu fe Que candelita se fue Que candelita se fue y tu estas al lado mio Música Música Déjame verte estrenar tus décimas como flores Que a mi los imitadores no me pueden inspirar Música Música Dice que estoy imitando que el río se desbordó Cuando solamente yo lo que hago es vivir cantando Música Andela se fue otro bando pero tiene su sentido Deja que el tiempo aguerrido pase como una moneda Que lo que se va y se queda no puede tener olvido Música 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 Candelita es un latido que impera en mi corazón Y el viejo Pablo León para que más enraíce Todos los días me dices adiós del último avión Entre candela y león he fabricado un estilo Entre candela y león he fabricado un estilo Porque así evito que el filo me llegue hasta el corazón Pero si en esta ocasión tú te quedarás atrás Y no das lo que tú haces y te acercas al ocaso Puedes pedirme el pedazo del que te interese más Yo nací con la ilusión que ya el nombre mío ha escrito Porque yo soy malonito y no soy Pablo León Hablo desde otra región pone besos en mi faz Pero en la fiesta quizás donde espero Donde me miras tranquilo si un día cambio mi estilo Yo me callo y no canto más Yo no soy Pablo León ni Candelita tampoco Yo lo que me estiro y toco la puta del guajaibó En una pronunciación yo sé que daño me hiciste Mas no he de sentirme triste Pues buscando su organismo no dejo de ser el mismo Giovanni me conociste Yo sencillamente toco al pueblo que quiero tanto Y tú no te estires tanto que eso no es bueno tampoco Ilumina con tu foco si el tuyo es original Déjame verte caudal para el río que imagino Porque el foco del vecino no tiene la luz igual Para que esté más rojo el sol del punto guajiro Bastantes veces me estiro y pocas veces me encojo Yo cuando siembro recojo frutos para defenderme Y ahora que comienzo a verme como una cumbre de pie Ya yo contigo no sé si estirarme o encogerme Para besar el penacho de las más altas palmeras Yo te acepto como quieras que quieras llegar muchachos Tú sabes que ves y la ha hecho el guano de este guiacer Haz lo que quieras hacer Hazte un enano o un gigante Que obstáculos por delante tú no me vas a poner Yo no te vine a matar ni obstáculos a ponerte Cómo voy a darle muerte a lo que debo cuidar Hoy yo te vine a abrazar Nadarte mi compañía A buscar la poesía para que crezca en el arte Hoy yo no vine a clavarte puñales a sangre fría Yo no espero que un puñal Venga a clavarte puñales a sangre fría Venga a clavarse en mi sien Porque si te quiero bien no debes tratarme mal Si eres un hombre cabal con astros en el semblante Para que tu pecho cante sin algún concepto impío Improvisa al lado mío que hay camino por delante Cuando Ovidio me contó que estarías en su hogar Y salí el camino a limpiar de Guirabatábanos Sol la piel me tostó pero quería abrazarte No imagines que a matarte hoy ha venido el vecino Que ayer le quitó al camino las piedras para esperarte Limpió tu mano sincera el camino de mi fe Por eso es que no encontré valles en la carretera Esa es tu voz, tu manera, ese es tu verso mambí Ya ves como te exprimí el corazón que se agita Se te olvidó candelita y te acordaste de ti Pero improvisando así con esta voz natural Estoy imitando igual porque me parezco a ti A candelita lo vi solo una noche fugaz Por eso busco tenaz entre latido y latido Encontrar tu parecido porque a ti te quiero más Si te pareces a mí como un hermano jimagua Te tira besos de agua a la boca del yuguri Yo desde chiquillo fui de este camino un andante Y para que el consonante me dé el prestigio mayor Soy un simple creador, con eso tengo bastante Para poner en ambiente lo que forjamos aquí Los besos del yuguri no me desieron la frente Esa distancia inclemente no causa ningún vacío Porque en este desafío que logramos efectuar Matanzas le vino a dar besos a pinar del río Y esto no es un desafío para destruir un cangre Cuando hay un puente de sangre entre tu verso y el mío Acuérdate que del frío de un vientre noble salí Recuerda que el yuguri con manos de agua te abraza Y acuérdate que en tu casa hay un lecho para mí Esto no es un desafío ni es una exterminación Esto no es más que la unión de tu corazón y el mío Se unen tu río y mi río Mis bueyes y tus carretas Tus charcos y mis bocetas Tus iglesias, mi campana Y quien niega que mañana se unan también los poetas Esto no es un desafío como entre torero y toro Si cuando tú lloras lloro y cuando tú ríes río Entre tu verso y el mío suena la misma campana Si en esta tierra lejana que de regalo me das Tú eres un sobrino más que no lo parió mi hermana Esto no es un desafío donde se viene a matar Esto no es un desafío donde se viene a matar Sino el choque familiar de besos en un bohillo La distancia causó frío para muchos mozalbetes Pero cuando los jinetes logran del potro apearse La sangre sale a besarse primero que los cachetes Esto no es un desafío como hay entre palma y trueno Si sabes que no me lleno si a ti te siento vacío Tú eres parte del bohillo donde crecí sin orgullo Y si se fuera mi cocuyo más contento a mi palmar Si pudiera permutar mi corazón por el tuyo Esto no es un desafío si no me encuentro montuno A donde tu desayuno es el desayuno mío A donde la piel de tu río sale a lavar mi arrebato Esto no es más que el contrato de unir tu fama y mi fama Dormir en la misma cama y comerte el mismo plato Esto no es un desafío es un encuentro de hermanos Que ambos con las mismas manos pecan en el mismo río Sabes que en tu bajillo el cielo mío no truena Y somos en esta escena para sentirnos mejor Como un empate de amor de sabanilla y melena Esto no es un desafío esto no es más que el encuentro Que te ha sacado de adentro lo que te queda de río Este es el valor bravío de ir apartando encombros Ahora que rompiendo asombros pasando más de un trabajo Miguel Pacheco nos trajo aguines sobre los hombros Esto no es un desafío si ahora que llegó Miguel Me empieza a llenar de miel mi pecho semi vacío En ese hermano confío Como si mi hermano fuera Ojalá mi guayabera pueda guardar sin trabajo Ese beso que me trajo desde la tierra guinera Esto no es un desafío esto no es más que llover Poniendo el río a romper calabozos de macío Aquí nadie está vacío y habrá verso hasta mañana Pues llenando esta fontana con las nubes de la voz Hoy entre nosotros dos la décima es la que gana Esto no es un desafío porque la fraternidad Con diez pencas de amistad viene a fechar mi bohío Y ahora cuando el alma amplío y la vida se me llena Ahora que siento que suena un cascabel de ilusión Me retiré el corazón para huir a de melena Esto no es un desafío esta es la emoción que sube Cuando el piano de la nube da música al goterío Tu cintura amplía me amplío rompiendo puertas opacas A veces te destacas en la espinela que blandes Por los consonantes grandes que de tu cerebro sacas Esto no es un desafío si entre dos hermanos buenos No hay relámpagos ni truenos rodando por el pasillo Sabes que en ti confío igual que un niño en la vida Y como tu sangre unida está el sabor de mi fruto A veces te digo tuto si tu nombre se me olvida Esto no es un desafío esto no es más que la unión Esto no es un desafío esto no es más que la unión De García y de León nadando en el mismo río Nada opaco ni sombrío puede haber en este plano Esto no es un mano a mano Pongo la mano que quepa para que Matanza sepa Que en Mantua tiene un hermano Dejemos el desafío que está repitiendo cuencas Que hemos repetido pencas y para el mismo bohío Déjame verte bravillo pero claro de ternura Déjame verte a la altura de Justo Vega y de León Que yo cuando herido estoy tu mano es la que me cura No voy a estar a la altura que tú me dejes tomar Si no me voy a quedar dándote por la cintura El pueblo es el que satura los instantes infinitos Que suelte gritos proscritos Que continúe su labor Que yo me pongo mejor Cuando están soltando gritos No vayas a imaginar que te supero un segundo Que conmigo todo el mundo que cante puede triunfar Yo nací para aplastar estrellas de poesía Yo vine a esta tierra un día Y tras un penoso encuentro Tengo una llaga por dentro Doliéndome todavía Yo vine a esta tierra un día de visita solamente Yo vine a esta tierra un día de visita solamente Y como un preso consciente Sigo en ella todavía Encontré la compañía que de confianza me llena Por el amor y la cena que diariamente me den No voy a sentirme bien No voy a sentirme bien como en cuida de melena Nunca dejes este suelo que te regaló un amor Y ya es la plancha mejor para estirar tu pañuelo Sigue mirando este cielo de estrellas y de cocuyo Sigue así con los arrullos que te corren por la vena Y que huida de melena bautice los hijos tuyos Esta tierra me sujeta desde los pies al costado Porque estando enamorado yo me siento más poeta Con esta palabra inquieta voy de denuedo en denuedo Y aunque caiga en un enredo que ya no me lo sancione Mientras que no me traiciones y me bota yo me quedo No abandones un segundo el camino del querer Que querer a una mujer es lo más lindo del mundo Sigue con tu amor profundo amando, amándola así Que yo como ya perdí la princesa de mi hogar Tengo miedo regresar al pueblo donde nací Y tu tema es regresar a la tierra que te admira Pide habitación escura que aquí te puedes quedar Nadie a ti te va a botar de este lugar inaudito Quédate en este circuito donde la palabra rueda Que en todo lo que yo pueda te ayuda de Manolito Quisiera quedarme aquí donde tu vida reposa Pero una madre canosa está esperando por mí Y esa vieja que está allí como llenando mi abismo La que cuida mi optimismo si perdió el hijo mayor Y pierde el hijo menor se muere mañana mismo A tu madrecita buena esa que le da pastillas Sácala de esa vanilla para guira de melena Esta tierra de amor llena a todo el que actúa bien Puedes traerla este den para que no se que te acabe Porque donde un hijo cabe la madre cabe también Si a mi madrecita pura de venir acá le exijo No va a abandonar al hijo que tiene en la sepultura Más si un día mi figura se enamorara quizás Y encuentro un cambio de paz Desde mi vida compleja debo traer a mi vieja y a dos esqueletos más Dejete a sacarla de allí si es que en guira quiere verse Que no, no, no va a oponerse a que la traigas aquí Puedes traerla así multiplicando esos tramos Que si de allá la sacamos y deja atrás otro ser Y cuando ella lo quiera ver busca un carro y la lleva La llevará su destino sin que sus pasos se enreden Pero las flores se pueden marchitar por el camino Déjala allí donde inclino mi frente frente a esa estrella No traslades a esa bella al pueblo de tu sentir Que ella se quiere morir en la vieja cama de ella Ay tu actora Manolito sin que nada te taladre Que ver mi segunda madre es lo que más necesito A ella sin que haya un grito que a mí me cause un infarto Ven tráela a este reparto donde el cariño se inflama Que si a ti te di la cama a ella le regalo el cuarto Si a ti te diera un infarto no lo hace que lo hermano experto Que hace con un hijo muerto y con el valor del cuarto Déjale allá en su reparto su cansado corazón Déjala allá en un rincón donde otros besos le das Que hay mucha sangre detrás para una separación O piensa tanto en el cuarto Otra helada donde me embosco porque si no la conozco Si me va a dar el infarto Por este amor que reparto y lo sincero que soy Voy a decírtelo hoy donde el corazón se astilla Voy a decírtelo hoy donde la frase se estira O tú la traes a Guira o yo a Sabanilla voy Llega mejor al paisaje sin que otros besos te roben Tú todavía estás joven y puedes vencer el viaje A mi madre no la traje ni la traeré dolida Y que es mi madre querida que no está en tu vista franca Como una azucena blanca en una cama dormida O de mi madre querida hoy no te quisiera hablar Porque se me va a mojar el pañuelo de la vida Sé que mi madre dolida está donde se regrea Y yo fundiendo la teja que sabe el amor brindármela Lloro antes de acostarme a donde nadie me vea Yo no he visto a tu mamá hermana de Jesucristo Y a pesar que no la he visto la estoy presintiendo ya Para mí que desde allá besos dulces me mandó Y aunque no la he visto no Ya he descubierto a la bella Tiene que ser una estrella la que una estrella parió En este misterio loco que inventara a Jesucristo Tú a mi madre no la has visto ni yo a la tuya tampoco Como tocas lo que toco haciendo la poesía Y a Manolito García sin que nada nos obstruya Cuando tú traigas la tuya yo voy a traerla a mí El día que estén sentadas como palomas unidas El día que estén sentadas como palomas unidas La nube de otras heridas me mojará las miradas Traerla a nuestras alboradas sin consejos ni preguntas Tráeme esa estrella sin puntas que se graduó de mujer Que tengo ganas de ver a dos madres buenas juntas Dame una fecha Manolo donde yo contigo cante Para enseñarte el semblante que hasta en sueños en árbol Yo la iré a sacar del polo por resequia diario y rigo Tendré a mi madre conmigo untada de bajareque En el próximo guateque donde yo cante contigo No puedo en esta cosecha quizás señalarte un día Tengo miedo que la mía se muera antes que la fecha Ya la mía está deshecha y bien querida de amor Pero el tiempo destructor me la roba al infinito Ya me besa tan bajito que solo siento el calor Si tu madre falleciera me mandas un telegrama Para besarla en la cama donde por siempre durmiera Manolo si sucediera eso que te ahoga la voz Si ella se marcha con Dios no tendría más remedio Que partir la mía al medio y de una tener los dos Desde que me diga Dios esa madre que persiste Sobre mis pañuelos tristes vamos a llorar los dos Yo solo le pido a Dios que la conserve en mi coro Que no me robe ese oro que me cuida el año entero Yo quiero morir primero que aquella anciana que adoro Holadísimo! ¡Like! ÁLWA A la que tanto le escribo Si falleciera tu autora A la que tanto le escribo En vez de un poeta vivo Seré un cadáver que llora Si un día llega esa hora Porque Dios la adelantó Y me dicen falleció La madre de Manolito En la tumba yo le grito La saco y me entierro yo El día que tú te enteres Que ya mi madre está muerta Vete a tocar a mi puerta Nublada de atardeceres Y si es verdad que me quieres De tu madre que es tan bella Besa tu querida estrella Que te cuida cada día Dame una fotografía Para consolarme en ella Música Cuando se va el corazón De la madre todo es frío Es lo mismo que un bohillo Cuando pierde el buen horcón Allá irá a tu población Paso a paso Tajo a tajo A compartir tu trabajo Bajo ese techo rural Pues sin horcón principal El bohillo se va abajo Que el día que se me acabe La madre que quiero tanto Al candado de mi llanto Quien le inventará una llave Que le tenga el vuelo al ave Que lloren los adoquines Que se sequen los jardines Que se rompa el alcohol seco Y que le mande pacheco Una corona de buines Y a que se te acabe La autora que quieres tanto Al candado de tu llanto El tiempo le hará una llave Música Me sentirás como grave En esa calamidad Pasará la tempestad Y que te pone el alma mutia Porque después de la angustia Viene la conformidad Música Pienso que tras esta reja Que tiene un tamaño enorme No existe un hijo conforme Cuando una madre se aleja Música Cuando se vaya mi vieja Que es la que ama mi expresión Cuando abandone el colchón Donde tanto la mime Como tomaré café Si ella no enciende el fogo Música José Enrique Que más papillo Ven a hacernos compañía Que con una trilogía Tendrá el guate que más brillo Ven a peinarle el cerquillo A esta palmera de bien Vamos a montar el tren De la décima guajira Que yo no quiero que Guira Se ponga a llorar también Música Improvisa Enrique Paz Ven a nutrir este río Y ahora cantando en un trío Yo tengo un hermano más Música Por el oro que me das Mi frente brinda sudor Música Ahora la fiesta es mejor Si agrandan los manantiales Y ya en seis manos iguales Resalta ese mismo amor Música Llegué intempestivamente Como dijo el orador Música Llegué intempestivamente Como dijiste orador Y me fundí en el calor generoso de tu gente Música Como que calor ingente De tu gente recibido Música De todos los que han venido Hasta el calor de tu casa Seré el que menos te abraza Pero el más agradecido Música Ando al círculo yo fui Donde no podía cantar Ellos sin mucho pensar No se olvidaron de mí Al escenario subido Donde me dieron abrigo Por eso en este postigo Como que al amor me presto Voy a devolver el gesto Que ellos tuvieron conmigo Música Así tenemos que ser Porque si somos hermanos Donde yo ponga las manos Las tuyas debes poner Música Papillo es amanecer Dándole luz a mi trillo Y si no canta el papillo Y si no canta el papillo Donde mi amistad hospedo Es como si hubiera un dedo Llorando por un anillo Música Gracias por esa expresión Tan sonora y tan sublime Música Gracias por esa expresión Tan sonora y tan sublime Trapiche donde se exprime La caña del corazón Música Tres Somos esta ocasión Para una palabra entera Música Y como si poco fuera Porque yo a fin que los pies Me saludas con los tres colores De la bandera Música Tú tenías que cantar Aquí donde te agigantas Pues si vienes y no cantas Huira se puede quejar Música Y hoy te tienes que empinar Y cual sueño de papalotes Música Pues no puede Darnos Dar azotes Este pueblo campesino Porque entra el pico turquino Al centro de dos mogotes Música Tienes en este trabajo Tienes en este trabajo que cantar Como yo igual Porque en un cañaveral Tienes que quedarse un tajo Música A ti te sobra gasajo Para la improvisación Para la improvisación Música Y como tu corazón Es parte de este soteño Huira te quiere también Bien como hayos pan y león Música Lo que más me gusta en Huira Más que el pueblo y el lugar Música Lo que más me gusta en Huira Más que el pueblo y el lugar Es que no saben mezclar La verdad con la mentira Música La gente que aquí me mira Y que estos versos me arrancan Música Es una gente tan franca Por la cual cualquier humano Mete en el fuego la mano Aunque se le quede manca Música Música Lo que me gusta quizás Es que si en Huira te hallas Y allá en un rincón te callas Me siento y no canto más Música Algún día entenderás Por qué de esta forma vengo Música Música Por qué no me entretengo Temblándome el interior Y por qué yo un gesto de amor Lo pago con lo que tengo Música 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 Y eso en el día prudente Que te llame al lado mío Porque me duele que a un río Le interrumpan la corriente Música Desde que el día consciente Tu verso se ha vuelto aurora Música Y con tu rima sonora Demostraste en tu ilusión Que eres Giovanni León Y hay que respetarte ahora Música Música Oyéndolos a los dos En el combate bravío Música Oyéndolos a los dos En el combate bravío Le hice una compuerta Al río caudaloso De mi voz Música Pero solo sabe Dios Que al escuchar este encuentro Cuando me alejo del centro Como si vos no tuvieras Me ven callado por fuera Y estoy cantando por dentro Música Y me recuerdo Del día que me llamaste A cantar Porque querían eclipsarme El sol de mi poesía No supo la mano impía Que me trató con desdén Que la décima también Como el jardín Tiene rosas Tiene manos cariñosas Adaptadas a ser bien Música Este muchacho que impera Es como un horno En su encuentro Que tiene fuego Por dentro Aunque esté frío Por fuera Música Y ahora que mi voz Se altera Del corazón A la sien Quiero que un aplauso Den Con un cariño sencillo A Juan Antonio y Papillo Aunque estén lejos también Música No están Juan Antonio y Tito En Cuba Tabaco y caña Y la nostalgia Le araña La pared Al infinito Música La décima Esconde un grito De rumor Insospechado Pinarte Pinarte En el pecho Ajado A mi Me tiembla La voz Y a Guira Le faltan Dos columnas En el poblado Música Están Juan Antonio y Tito Adornando Este tabique Música Están Juan Antonio y Tito Adornando Este tabique Pero si están José Enrique León Y Manolito Música Aunque no es tan grande El grito A ellos Que lejos están Música Mañana Recibirán En su mexicana Casa Este verso Que traspasa El canal De Yucatán Música Regresaron Regresaron a este escrito Carta que sale sin sello Música Y para que más destellos hayan esto que me fluye Ojalá Pablo Ojalá Pablo se embulle y venga junto con ellos Música Dijeron adiós un día tras los últimos antojos Y Guira Y Guira tiene los ojos puestos en la lejanía Música No hay casa en la sitiería cuyas ventanas no recen Música Y las calles que parecen culebras desde lo alto Son lagrimales de asfalto que de llanto se humedece Música Desde que ellos dos partieron se acabaron los guateques Y las casas bajareques de tristeza se volvieron Música Los caminos se pusieron estrechos y pantanosos Los charcos gelatinosos, los platanales no crecen Y las montañas parecen elefantes cancerosos Música No están aquí dos pichones con su vuelo definido Música Música No están aquí dos pichones por sus vuelos definidos Música Y tiemblan como ateridos En lejanas gajazones Música Mantienen sus posiciones como a la hora de zarparse Música Pero el adiós que al marchar dijeron para esta gente Porque afortunadamente ellos van a regresar Música 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 Música